El último tema se llama Cuestión de Palabras FM Group Facebook chiquillos para que sigan los videos en Youtube Y dice Cuestión de Palabras 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 Esa pregunta sobre su maladura Por ser insistente, pero quiero agarrarte De ella que quiera tarde, que no se siente que amude Yo también si tu mente confluye Me contiene las palabras, donde me encargaba con fuerza en la parte La muerte es un grano, el grano Paso inquieto, algo en el que yo Quisamente moriaba en el que me acabaste Por ser a futuro, me de recordar lo que fui, lo que hice No me equivoqué, me teniendo ahora con el culo del rey Versión de palabras, bájame esa arma Y que se me lo usarlas, a rey es un aviado Palma en tu voz y su boca me lo he dicho Versión de palabras, bájame esa arma 我不urpédate, bienvenida Oh, pocos a la vez No me equivoqué, me dicen que me hacen No me equivoqué, me dicen que me ανetran No me equivoqué, me eran ojos No me equivoqué, me levantara Cuestión de palabras Cuestión de palabras Cuestión de palabras